Bueno chicos, como dice el video, vamos a hacer un preguntas y respuestas, sí, 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 un preguntas y respuestas Bueno, después de tanto tiempo Messi va a hacer Juan Alexander Responde 2, en el cual va a consistir esto Este video abajo en los comentarios tienen que poner sus preguntas El martes que viene yo pongo el video en oculto y yo respondo las preguntas y el martes 25 para mi cumbre años estará el video Así que bueno, esas son las condiciones y nada más, así que espero que vean sus preguntas y espero que sean muchas Así que bueno, se acuerdan de hacerlo ahora mismo, ya Gracias